Música Yo quiero bailar, yo quiero gozar, con mi morenita que la quiero de verdad Yo quiero bailar, yo quiero gozar, con mi morenita que la quiero de verdad Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a tomar, que rico es carrañar Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a tomar, que rico es carrañar ¡Claro que sí! ¡Para mí, Arayna! 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 ¡Qué rico es bailar, qué rico es gozar Con esta morena que yo quiero de verdad ¡Qué rico es bailar, qué rico es gozar Con esta morena que yo quiero de verdad! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a tomar! Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a tomar Hay que irnos pa' ramear Que rico es bailar, que rico es gozar, con esta morena que yo quiero de verdad Que rico es bailar, que rico es gozar, con esta morena que yo quiero de verdad Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a tomar Hay que irnos pa' ramear Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a tomar Hay que irnos pa' ramear ¡Y se acabó!